Pistolas, revólveres, un fusil y gran cantidad de envoltorios de pasta básica de cocaína es lo que incautó la Policía Nacional en diversas zonas del Callao, en donde se detuvo este fin de semana a 26 personas, entre hombres y mujeres, que cometían actos ilícitos en el primer puerto. Se han presentado a 26 delincuentes que han sido capturados en estos dos últimos días y han podido apreciar la incautación de nueve armas de fuego. Asimismo, han podido apreciar a cuatro bandas que se dedican a cometer sus ilícitos penales como el asalto, el robo, como también a la microcomplicación de roda. La policía también intervino dos viviendas y en una de ellas se encontró este fusil, cuya procedencia aún se investiga. Responde al nombre de Elvia Meléndez Amasifuente, 26 años de edad, y cuando se practicó el registro domiciliario correspondiente, entre otras especies se encontró un fusil automático, calibre 7.62, de fabricación alemana. De igual manera se encontró un chaleco antibalas, un uniforme camuflado, militar, y así como otras especies. En los 11 días del estado de emergencia en El Callao, la policía ha detenido a 394 personas, entre ellas 11 menores de edad. Se ha incautado 17 armas de fuego y 10 granadas. También se ha decomisado 296 kilos de droga y desarticulado 33 bandas delincuenciales. ¡Gracias! ¡Gracias!